Para cantarte a ti puse a larva todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti mi garganta recoge un ruiseño Para cantarte a ti mi caracas le he pedido al poeta Que le ponga mi verso toda su inspiración Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que mientras viva no podré olvidar Sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo Las flores de mil colores de galipón Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que solo pido a Dios cuando yo muera En vez de una oración sobre mi tumba El último compás de alma llanera En vez de una oración sobre mi tumba Y es que yo quiero tanto a mi caracas Y es que yo quiero tanto a mi caracas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol, me arrulló la viva tiana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Del cristal, del cristal, amó, lloró, cantó, sueñó Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para orar las garzas, de las garzas, y del sol, me arrulló la viva tiana de la brisa en el palmar Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol Soy hermano de la espuma, de las garzas, y del sol Gracias por ver el video.